Música Y ya verás que en el mundo se va pasando Te pasaré con otra morra por un lado Y ya verás que sin tiempo hay gente Seguiré en el final No te pudo suceder por un momento Me salaré Pero ya te olvidé Música Música Y ya no sabes Lo que se siente que se hayan desdeseado Me derrogará Como me mires al lado de la mano Y ya sabrás A ver el momento de tiempo ya no ha llegado Me extrañará Música Y ya no sabes Lo que se siente que se hayan desdeseado Y ya sabrás Visitará A los cuales se hayan desdeseado Y me dirás Con quien me ha llegado Con quien me ha llegado Con quien me ha llegado Me extrañará Y ya sabrás Música Y ya sabrás Y ya sabrás Y ya sabrás Música Y ya sabrás Y ya sabrás Por un momento me va a darle Pero ya te olvidé Por un momento me va a darle 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 En MVP Por un momento me va a darle 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 Por un momento me va a dar 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 Por un momento me va a dar